¿Qué es Eric Klum se sincera sobre su relación con Tom Kaulitz y la diferencia de edad? La modelo Eric Klum se ha sincerado hablando de la diferencia de edad de más de 17 años que existe entre su actual pareja, Tom Kaulitz, y ella. La modelo, de 45 años, dio una entrevista a la revista Instile y habló acerca de su relación con el ex integrante de Tokio Hotel, de 28 años. Eric Klum está cansada de que la gente cuestione su relación con el músico solo por ser ella mayor que él y afirma que para ellos la edad es solo un número. Para ella, lo peor de todo no es la edad, sino las personas de alrededor se entrometan. Pero, a pesar de estar harta con el tema de su edad, ella prefiere no pensarlo demasiado y vivir sin preocupaciones sobre el que dirán, ya que si se preocupa más, le saldrán más arrugas, dijo textualmente y con humor. ¿Qué pasa con Tom Kaulitz y Tom Kaulitz, muy acaramelados en el Festival de Cannes 2018 La primera vez que la pareja fue pillada besándose fue en el mes de marzo en el set del programa Got Talent y finalmente en mayo hicieron su primera aparición pública como pareja en Cannes. La modelo comenzó esta nueva relación amorosa seis meses después de haber roto con Vitos Nabel, 14 años menor que ella. El mejor rejuvenecedor es el amor desde que se confirmó la relación, Eric Klum está irreconocible. Los dos se han dejado en ver en multitud de ocasiones besándose por las calles de ciudades como Berlín o Nueva York como si fueran adolescentes. La alemana está radiante con esta nueva ilusión en el amor y muy contenta de lo bien que se lleva Kaulitz con sus cuatro hijos. Klum ha afirmado que se encuentra en su mejor momento y que nunca se había sentido tan bien con su cuerpo. Te puede interesar. 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 ¡Gracias!